El viceministro antinarcótico del Ministerio de Gobernación recibió una delegación de integrantes del Sistema de Integración Centroamericana SICA como parte de la 69ª reunión de la Comisión de Seguridad que se celebra en Guatemala del 13 al 15 de febrero por motivo de tener la presencia protémpore del primer semestre del año 2019. Los representantes del SICA son miembros de la Subcomisión de Seguridad Pública y realizaron una visita guiada al Complejo de Precursores Químicos ubicados en la finca Estanzuela y Navajas en el municipio de San José del Golfo, donde se encuentra instalado el primer horno incinerador de precursores que funciona en nuestro país desde el año 2017. En la visita participaron representantes del 5º Viceministerio Antinarcótico, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de Estados Unidos, UNESA, miembros representantes del SICA Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, además de elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. La visita se realizó con el objetivo de que los miembros del SICA conocieran sobre los esfuerzos que realiza el país en la lucha en contra de la criminalidad de organizaciones que se dedican al narcotráfico y trasiego de sustancias para la elaboración de estupefacientes, indicó el viceministro José Alfredo Olasábal. Desde que inicia operaciones en el año 2018 han destruido 680 toneladas de precursores químicos, tanto sustancias sólidas como líquidas, sin contaminar el ambiente. A la fecha se tiene almacenado más de 3.000 toneladas que se encuentran distribuidas en cuatro bodegas, Ruta al Atlántico, Pacífico, Mazatenango, Xuchitepeques y el Complejo de Precursores, las cuales se terminarán de destruir en un periodo de dos años. ¡Gracias!